Hola chicas, yo soy Lorena y bienvenido a un nuevo video aquí al canal, mis amores. El día de hoy vamos a hacer un tinte casero súper eficaz para oscurecer nuestro cabello. Recuerden, mis amores, que cambiar de look no se logra exclusivamente en los salones de belleza. Con tintes caseros tienes la posibilidad o tenemos la posibilidad de modificar nuestra imagen desde la comunidad de nuestro hogar. Así que, mis amores, les tengo que decir además que los tintes caseros ofrecen el beneficio de nutrir a profundidad la cabellera mientras conseguimos el tono que tanto deseamos. Así que, mis amores, vamos al paso a paso para lograr oscurecer nuestro cabello con esta máscara. Y el primer ingrediente a utilizar aquí es el café. Y vamos a tomar tres cucharadas de café o cuatro dependiendo la cantidad. Vamos a agregarle además una cucharada abundante de aceite de oliva, mis amores. El aceite de oliva lo pueden sustituir por oro vegetal, ya sea el de girasol o también lo pueden sustituir por el aceite de aguacate. Agregaremos además tres cucharadas de acondicionador casero o mascarilla comercial. También el ingrediente secreto aquí a utilizar es el vinagre de arroz, mis amores. El vinagre de arroz lo usan muchísimo los coreanos y las asiáticas como último enjuague de su cabello para que estos siempre se mantengan así de brilloso y hermoso. Ahora, mis amores, vamos a mezclar todos los ingredientes hasta que tengamos una pasta homogénea. Mis amores, ahora pasemos al modo de uso. Es súper fácil. Esta mascarilla la vamos a aplicar antes de lavar nuestro cabello, antes del shampoo y vamos a durar con ella 45 minutos. Esta mascarilla la vamos a utilizar una vez por la semana para tener mayores resultados, chicas. Y ustedes verán que los resultados serán súper efectivos. Mis amores, este tinte casero yo espero que ustedes lo hagan porque realmente es excelentemente bueno. Además, es súper fácil y no hay que comprar muchos ingredientes. Realmente, estos ingredientes prácticamente lo tenemos en casa. Mis chicas, el video ha llegado a su final. Te invito a que te suscribas al canal, activen la campanita de notificación, pero sobre todo, no te olvides de compartir en las redes sociales. Si te suscribes, me ayudas mucho. Bye, bye, chicas. Nos vemos en otro video.